Bienvenidos Bienvenidos Aquí andamos No nos vamos Estamos arreglando este show Pero siempre les he dicho Traten de De hacer lo mejorcito Que se pueda No sean angustos Saludos a todos Lo mas que Voy a quitar estas Válvulas de agua Para el zacate Pero ya no va a haber zacate Vales Y pues la sorpresa que nos hallamos aquí Quería Saber Este Donde estaban conectadas estas Para no este Hacer mas trabajo Vales Y pues si Sorpresas que da La vida Vales Este Bueno Vamos a cortar aquí Estas pipas de aquí Aquellas otras Que están ahí Para quitar todo este Mogrero Ya no sirve Para allá en el futuro A ver que Que rollo Pero si Si miran esta linea de agua Es la La mera Grande Vales Adiós Que sean langustos vales Pues siempre Pues Jalecillos Que yo hago Me gusta hacer las cosas Bien vales Por ejemplo Esta Esta pipa Si la miran Esta es la que cierra Para toda la casa Y pues la cosa es esta De que Siempre desde la calle Se tiene que traer Este Una pulgada No se porque trajeron Esta de tres cuartos Para una casa bien grande Con tres baños Dos guarigires Y pues Se necesita Aunque tiene mucha presión Pero de todos modos No bueno Aparte de eso No le pusieron protector Aquí Tiene que llevar un protector De Plástico Azul El rojo Es para el agua caliente Y luego aparte de eso Tienen que A la zanja y todo Tienen que echarle Arena Y la arena Es para que ¿Cómo se llama? El que está escarbando O algo lo que sea Es una seña De que allí Líneas de agua O líneas de gas Por eso es que Se le tiene que echar arena Donde están escarbando Y encuentran Arena Es porque Tengan cuidado Allí puede haber Este Líneas Pues peligrosas O Batallosas O Batallosas No se Como este Explicarles Pero Si Tienen que hacer Esos Valles Aunque sea una Surlane De drenaje O algo Echenle arena Así Por la parte de abajo De las pipas Que no haya piedras O algo Por movimientos Meten un carro Camina mucho La gente O algo O sea Las piedras No No este No pueden romper Las pipas O algo Pues aquí andamos Vamos a quitar esto Ahorita Le voy a Mandar una foto Al patrón A ver A ver Que quiere que haga No porque Para escarbar Otra vez de ahí Ya tengo muchos días Ya le levanté Como Como tres pies Se va a estar bien enterrada O esto Esto no bueno vale Ah Ahorita voy a ir aquí En mi casa Tengo un trabajito Ahí de un patio Que me sobran Que me sobran unos Bultos De Bultos Sacos Bolsas De arena Si ahorita Le voy a dar Unas cargaditas Mas De aquí Abajo Es que vale Unas Dos pulgadas Alrededor Y si encuentro cinta Pues le voy a echar cinta Aquí De perdida Este Pedacito Vales Pero si le voy a echar Este Arena Ya que ando aquí Una vez que 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 te Bueno vale Pues aquí andamos Ya estamos Emparejando Ya estamos Figurando este show Este show Aquí Pues ahí va Ahí va quedando Este es un retaining wall Pues ya lo llevamos hasta por acá Vamos a escarbar mucho aquí Ahorita voy a sacar niveles con 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 el baby que tengo ahí Si ahorita vamos a darle una Escarbadita aquí Pues ahorita Esta Te voy a sacar niveles Para Para esta linea que voy a hacer Para ponerla Más O menos Vales Pero ahorita Ese es el baby Y pues es el que Me orienta mas o menos Como un GPS o algo así No esta es para sacar elevaciones Y todo este A la medida Bueno guys Este va a estar Chiquillo Ahorita vamos a hacer Otra cosilla Quiero cortar eso Pero Nos la reventamos guys Que dicen Digan que si o que no Bueno Vamos Entonces el patrón ya sabe que Es por que me dejen que Darle gasolina libre Ok Eso Aquí vamos a A ver aquí Si miran por ahí A ver Dejen Este 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 Chango león Nos quedan Mucha tierra Vales Ahorita la vamos a A darle una Una Cortadita Para sacar Ese de allí La vengo No se vayan Dejenlo ir por el Cuchillo Es el machete Bueno No nos vayamos a pasar y le demos a la de Del agua Del Talley Ahí esta La baja corta piedras Y Todo lo que se le atravese adiós no sale vale porque se quebraron vales pero si las vamos a quitar el que las quiera que vengan por ellas vales ya salió todo este mugrero vales adiós ayúdenme pues cálenle vamos a estar mirando tiene que ser acomodido vale que si que no y que la bolsaron adiós no pues ya no puedo vales la chiquilla vales no te quede mucho mucho mugrero eso ya es que no quiero este pasto feo porque este es el primo huevo vales es muy muy duro para morir ya le eché veneno muchas veces la vamos a excavar aquí poquito como les había dicho vales bueno si están mirando bueno si están mirando por lo menos no están haciendo tontos ay Dios no pues saludos a todos ya saben suscríbanse y apoyen y apoyen al canal ya vamos les sale por ahí algún anuncio o algo este pues tienen chance de terminar todo el anuncio no se desesperen eso es nomás porque es un soporte un apoyo o algo que están dando para el canal y para seguir haciendo videos males no de todos nos aquí andamos saludos a tochi morochi ya saben no lo pusieron de nada de ay vale pueden mirar no me da coraje no me da nada este pues si hubieran de poner una abrazadera aquí o algo si pueden mirar como se mueve eso puede hacer que se pueda quebrar o algo de perdida pues algo vale hay muchos gusanos vales fuchi son sin pies vale o no es una es una mamalandra salamandra algo así ay saludos satochos morochos y vámonos voy a ir por la como se llama yo llevo este cable que es bien importante que la internet teléfonos o algo tiene que estar siempre con su clampa aquí si miran como saca chispas es porque algo está ahí haciendo la remunción ok ahí estamos saludos satochos morochos voy a quitar todo este mugrelo de aquí ok adiós bye bye adiós adiós Gracias.